Si estamos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este tutorial corto sobre el website Parceros. Decidí hacer este tutorial porque he recibido muchas consultas al respecto se han hecho algunas modificaciones en el website de Parceros. El objetivo de Parceros definitivamente es crear tráfico sobre páginas de internet. Esta es una página gratuita, de registro gratuito donde solamente se busca que nosotros como suscriptores y amigos nos apoyemos mutuamente a crear tráfico en las redes de los suscriptores que nos estamos vinculando. Esto es un concepto relativamente nuevo, sin embargo en vista de todo el movimiento y todas las consultas que me han hecho pues quiero aclarar algunas inquietudes de cómo vamos a generar tráfico en las páginas que ustedes desean que ustedes tienen. Hay muchas personas nuevas que me han hecho muchas preguntas y quiero solucionarlas todas en este relativamente corto video. El objetivo de Parceros es básicamente que muchas personas alrededor del mundo empecemos a trabajar como suscriptores de este canal en cómo apoyarnos para crear tráfico. El tráfico básicamente lo que busca, si tú quieres tráfico en tu página de internet, en tu canal de YouTube o en tu blog, es porque definitivamente estás buscando algún tipo de retorno económico, bien sea un canal o bien sea un blog o una página de internet o en fin, o sea todo lo que tengas a lo cual le quieras generar tráfico. Me han dicho quiero generarle tráfico a esta página, ¿qué debo hacer? Mira, Parceros a mi punto de vista es la mejor opción. Primero y lo más importante creo yo es porque es completamente gratuito, amigo. Segundo, porque vamos a trabajar en equipo. No hay ningún interés extra sobre esto, sino simplemente que nos apoyemos mutuamente a crear tráfico y cuentan con que esta es una idea muy personal, una idea mía, básicamente para retroalimentar todo el apoyo que mis suscriptores me han dado en mis canales. Lo que queremos aprovechar es obviamente que se va a generar ingresos a través de la visita o del tráfico que se genere en nuestras páginas, porque muchas empresas a nivel mundial están poniendo publicidad en esas páginas. Esto no significa que yo les estoy diciendo con este concepto nuevo al cual estoy invitando en Parceros, no significa que les esté diciendo entren y hagan clic sobre la publicidad porque eso automáticamente me estarían bloqueando mi cuenta en Google. Simplemente lo que estoy diciendo es estadísticamente hablando en internet el tráfico trae consigo resultados. Entre más tráfico tengas sobre tu página de internet, más posibilidades hay de que las personas que llegan a tu tráfico visiten los avisos publicitarios y eso te trae dinero. Eso como primer lugar. Como segunda medida, el tráfico te da a conocer tu producto, te da a conocer tu página, porque entre más tráfico tengas, entre más se mencione tu página de internet, tu canal de YouTube o tu blog en internet, más fácil va a aparecer en los motores de búsqueda. Eso es un sistema de algoritmos que funciona en internet donde los motores de búsqueda toman básicamente las páginas que se mencionen más en internet. Y este website de Parceros está disponible para ustedes, gratuito amigos, con el objetivo de crear tráfico en tu canal, tu blog o tu página de internet. Entonces repito, vamos a trabajar a nivel mundial, vamos a apoyarnos mucho, es una red, vamos a unirnos en este concepto de Parceros y voy a intentar hacerlo más explícitamente posible en este video de cómo funciona. Probablemente en el video anterior no fue muy claro y algunas cosas han cambiado. ¿Ok? Lo primero que va a pasar es que si tú vas a formar parte del concepto de Parceros, tú vas a recibir un email como este, donde va a haber una invitación, donde te va a llegar un link, te va a llegar un link en el cual tú una vez des clic sobre él, vas a llegar a una página de registro, donde tú vas a registrar tu nombre, tu usuario, todo lo que te preguntan allí, que no voy a ampliarlo en este video. Simplemente nombre, usuario, datos personales y lo más importante, la página o la dirección electrónica de aquel sitio al cual tú quieras generarle tráfico. Bien sea, si tú tienes tu página de internet, tu canal de YouTube, tu blog, tú vas a poner allí donde dice sitio a generar tráfico, lo pones allí. ¿Me hago entender? Lo vamos a ver ahorita con la práctica. ¿Ok? Una vez ingreses, el objetivo es que cuando ya tengas un usuario y te loguees, al loguearte, tú todos los días vas a ver una lista de seis sitios que vas a visitar todos los días. Esos seis sitios para ti, como usuario, van a ser exactamente los mismos todos los días. Nunca van a cambiar, a no ser que el dueño de uno de esos seis sitios decida cambiarlo en la administración de su sitio, en sus datos personales. De resto, esos seis sitios, por ejemplo, en este ejemplo, yo voy a estar visitando esos seis sitios todos los días. Si tú no visitas esos seis sitios todos los días, tu sitio, desde ti en adelante, no va a aparecer publicado. ¿Ok? Si tú no visitas esos seis sitios hoy, ya mañana tu sitio va a aparecer en blanco y la persona que tú has recomendado va a tener una lista en la cual, en el espacio de tu sitio, va a estar completamente en blanco. Entonces, esa persona va a visitar solamente cinco. Voy a poner, ahorita que hable un poquitico de paso por paso, van a entender cómo funciona esto. Pero la idea es, ¿cuál es la tarea de hacer todos los días? A ti como usuario de parceros, primero, ingresa y visita esos seis sitios que te aparecen en tu página inicial, una vez te loguees. Segundo, es importante, tú no vas a crear tráfico en tu página de internet, o en tu canal, o en tu blog, si tú no invitas a más personas. ¿Ok? Es necesario que tú invites a alguien, bien sea a través de Facebook, o de Twitter, o algún blog, o algún mensaje a través de WhatsApp, como sea. Pero debes de invitar personas que sean dueños de un canal o de una página de internet y que quieran generar tráfico igual que tú. ¿Ok? Eso es vital. Invita. Y para invitar, tienes el botón, que está aquí en la parte inferior, que dice Invite Your Friends. Esto de pronto lo modifico, cambie, pero básicamente el botón siempre va a quedar allí, donde diga Invita a tus amigos, o en la parte superior donde dice Invita a tus amigos. Invitar a tus amigos es simplemente darle clic allí y vas a entrar y va a haber un formulario donde te pida el mail de la persona, el nombre, y le escribas algo. Donde digas, oye, te estoy invitando a esto, o sea, previamente es mejor haber hablado con la persona. Esa persona va a recibir la invitación, vamos a suponer que tú invitas esto a 10 amigos. Es un ejemplo, no es una camisa de fuerza, no tienes que invitar solamente a 10, puedes invitar a más, o solamente 2 o 3. Pongo 10 para que se me facilite el ejemplo de qué va a suceder con el tráfico en tu página de internet. Si tú invitas a 10 amigos, cuando ellos reciban tu invitación, pongan sus datos y pongan su página de internet y se logueen, ellos van a tener una lista como esta, ok, donde tu página registrada, ellos la van a tener de último. Entonces esos 10 amigos, todos los días van a visitar 6 páginas, de las cuales la última en su lista es tu página. O sea, tú vas a tener 10 visitas todos los días, una sola vez. No les estás diciendo a ellos, entren y denle clic a la publicidad. No, eso va a venir como consecuencia de la visita, las visitas a la publicidad. Sin embargo, el objetivo ahora es crear tráfico en tu página para que sea conocida en la red, ok. Ahora, ojo, esos 10 amigos tuyos que recibieron tu invitación, se registraron y registraron su página, todos los días van a visitar estas 6 páginas, de las cuales las primeras 5 en la lista, forman parte de las 5 de tu lista, y la última es tu página de internet. Hasta allí, espero que sea claro. Ahora, si estos 10 amigos, que deberían de hacer exactamente lo mismo que tú, invitan personas, vamos a suponer, repito, no es una camisa de fuerza, pero para que se me faciliten los números en este ejemplo, vamos a suponer que esos 10 amigos invitan 10 personas más, a través de Facebook, a través de internet, de WhatsApp, de Twitter, como sea. Si esos 10 amigos invitan 10 personas más, esas 10 personas van a tener una lista también de visitas, ok. Entonces, volvamos atrás. Estos 10 amigos invitan 10 personas más, y esos serían 100 visitas más. Imagínate, 10 visitas por cada uno de tus 10 amigos son 100, 10 por 10 son 100, sin contar tus 10 amigos. Esos 100 nuevos usuarios que se han registrado, y que han registrado una página de internet, un canal o un blog, van a tener una lista de páginas a visitar, de las cuales tu página de internet va a quedar de penúltima. O sea, a medida que vaya avanzando en la red, tu página va subiendo de nivel. Significa entonces que, por ejemplo, esta es la página de internet de uno de los 10 amigos tuyos, que quedó de última, y la tuya ha subido de nivel. Significa entonces que van a haber 100 listas de páginas en las cuales tu página de internet, tu blog o tu canal de internet va a quedar de penúltimo. O sea, que tú vas a recibir 100 visitas todos los días de estos 100 nuevos usuarios, más, obviamente, los 10 usuarios iniciales que tú invitaste. Así sucesivamente, si esos 100 invitan a 10 más, es un ejemplo, no es una camisa de fuerza, repito, para que se me faciliten los números, vas a tener 1000 listas, en las cuales vas a tener 1000 usuarios visitando tu página de internet, y tu página ya va a estar aquí de antepenúltimo. Correcto. 1000 listas en las cuales tu página está aquí, vas a recibir 1000 visitas diarias, más 100 de los 100 usuarios anteriores, más 10 de tus 10 primeros usuarios, son 1110 visitas todos los días a este punto de la red. Si estos 1000 personas hacen lo mismo, 10 personas por cada uno, vas a recibir 1000 visitas más todos los días, y tu página de internet va subiendo de nivel, y así sucesivamente, son 100.000 visitas con tu página de internet de segunda, y un millón de visitas todos los días en tu canal, en tu blog o en tu página de internet, cuando tu página esté de primero. Voy a contar solamente ese nivel de un millón, porque hay un millón, más un millón 100 mil, más 10 mil, más 100, más 10, vas a tener exactamente un millón 111 visitas todos los días, pero no me quiero meter en ese rollo, vamos a redondear a un millón de visitas todos los días. ¿Qué representa esto para ti como usuario de parceros? ¿Qué vas a tener un millón de clics en tu página, viendo tu página todos los días, que se transforma en resultados en los motores de búsqueda de internet? ¿Me hago entender? Ahora, estadísticamente hablando, esto también se podría transformar en visitas en la publicidad de tus páginas. ¿Por qué? Porque son solamente estadísticas, la gente llega a visitas y termina por enamorarse de tu página de internet si tú tienes un buen contenido, y termina por, o accidentalmente, o porque ha visto algo llamativo dentro de los anuncios publicitarios. Mira, los avisos publicitarios que aparecen en tus páginas, si tú has contratado o has tenido la posibilidad de poner avisos publicitarios en ellas, son avisos que se relacionan con lo que ha buscado el usuario, entonces no siempre van a ser los mismos avisos publicitarios en ese millón de personas, en ese millón de usuarios, cada uno tiene un diferente aviso publicitario, porque eso depende de que tantas cosas haya buscado en internet, eso es algo que se puede ampliar, y después te lo comento. Ok, retomemos, un millón de visitas diarias en este punto de la red, ¿qué pasa si de ese millón de visitas diarias solamente el 10% son visitas? Me explico, del millón de usuarios que se han registrado, vamos a suponer que solo el 10% dice, voy a hacer mi tarea todos los días, ¿cuál es mi tarea todos los días? Entrar y visitar estas seis páginas de internet, y recomendar personas, pero supongan, vamos a hablar de solamente la visita de esas seis páginas de internet, si solamente el 10% de ese millón de usuarios a este punto de la red, visita tu website, tú vas a tener 100 mil visitas todos los días, repito, es un excelente número, porque ¿qué pasa si esas, 100 mil visitas todos los días visitan un aviso publicitario tuyo? Que en un promedio bajito, cada aviso publicitario te da un promedio de 10 centavos de dólar por cada visita a tu aviso, imagínate 100 mil visitas por 10 centavos de dólar, son 10 mil dólares diarios campeón, ahora 10 mil dólares diarios exageramos, ok, imagínate tú ganándote 10 mil dólares diarios solo por visita a los avisos publicitarios, pues vamos a bajarlo, en lugar de 100 mil visitas, ¿qué tal que el 5% de esas 100 mil visitas diarias visita los avisos publicitarios? no todos los 100 mil, eso representa 5 mil visitas, vamos a bajarlo a solamente el 2%, solamente 2 centavos de dólar, no 10, 2 centavos de dólar por cada visita, ¿no representa esos 100 dólares diarios? ¿no son 3 mil dólares al mes? ¿no puedes vivir con eso campeón? esto es algo que he implementado yo, parceros, solamente para que nos ayudemos mutuamente muchachos, para corresponder a su ayuda, a sus puntos de vista, a sus sugerencias, a sus comentarios que han puesto en mis páginas, que yo de todo corazón lo estoy haciendo, ok, entonces, 3 mil dólares al mes, ¿no te sirve, no te interesa, no te gusta, no te llama la atención? ahora, ¿y si es la mitad? o sea, lo que sea campeón, mira, si estás tomado de la mano del altísimo, olvídate, eso te va a llegar, y después de que no haya ese deseo, pues de, de, de querer tomar ventaja de los demás, vamos a trabajar en equipo, vamos para adelante, pero antes de terminar con este video, te voy a poner el ejemplo, ¿cómo funciona en la práctica el uso de parceros? veamos esto entonces en la página, esta es la página de parceros.com, la cual, si tú ya te has registrado, ok, acuérdate que hay un sitio de registro, que no voy a entrar en eso, te tuviste que haber registrado usuario, tu página de internet, en la cual le quieras poner tráfico, y listo, una vez te hayas registrado, tú pones tu usuario aquí, vamos a poner el usuario mío, y vamos a poner el password, ok, y vas a loguearte, enter, una vez te loguees, ¿qué va a suceder? parceros te va a llevar a una lista de páginas de internet, ¿qué vas a hacer? aquí entonces, vas a visitar estas páginas todos los días, va a ser la misma, entonces yo le voy a dar clic aquí, la página se va a abrir, yo la voy a visitar, vamos a leer lo que tenga ahí, como sea, una vez la hayas abierto, ciérrala, y procede con la segunda, vamos a la segunda, anteriormente, esta primera página, una vez se haya dado clic, ella cambiaba a un texto, que decía, este clic, esta página se ha abierto ya, y listo, y no se abría más, por ahora la dejo allí, ¿por qué objetivo? porque de pronto, de pronto la ha cerrado accidentalmente o algo, déjame yo cierro acá, de pronto la ha cerrado accidentalmente o algo, y tú quieres volverla a visitar, pues ahí la tienes lista, o sea, no te la he eliminado de la lista, lo cierto es que vas a seguir visitando la segunda, y abres clic en la segunda, veas que es la segunda, ves el contenido, o sea, ya tú verás que, cómo lo haces, cómo lo manejas, la revisas, la miras, ves todo lo que hay aquí, Erwin es una página bien interesante, se la recomiendo, mira los videos de esta persona, vas a dar clic, miremos los videos de Erwin, a ver qué tiene, qué ha montado, qué ha puesto, o sea, visítala, simplemente visítala, y listo, ciérrala, ay te interesa, pues le demora más tiempo, y procede a la tercera, y así sucesivamente, vas a visitar, las seis páginas de internet, que ya tienes registrado en tu website, ahora, estas son las mismas páginas todos los días, tú ven aquí, y dale clic, ahora, ¿qué sucede? la segunda parte, la segunda tarea que deberías de hacer tú, es invita, mira, si tú no invitas, tú no vas a tener tráfico, en tu canal, o en tu página de internet, o en tu blog, si no invitas, no tienes tráfico, ok, si visitas aquí, vas a ayudar, pero si no invitas, no tienes tráfico, ahora, para invitar, tú tienes una opción aquí, donde dice invita a tus amigos, o otra opción aquí, donde dice invite your friends, es exactamente lo mismo, ambos clic, van a la misma página, vamos a darle clic aquí arriba, y tienes, después de que abras esto, tú tienes dos opciones, ok, ojo, no, tienes dos opciones, no, tienes varias opciones, tú dices aquí, a quién, vamos a poner el email de la persona, que vas a invitar, mi ejemplo es el siguiente, yo, roposandy, voy a invitar, a uno que se llama, punto uno, punto parceros, es una, una, un email, que yo me invité, para solamente, para el ejemplo, donde diga, hola amigo, te invito, a lo que hablamos, en el, en, en, en facebook, por ejemplo, un abrazo, bye, listo, y aquí, lo mismo, item, o sea, como sea, y se lo mandas, a este email, mira, esta es una opción, tú le mandas un email, a la persona, y listo, la otra opción, es que tú puedes tomar, este texto de aquí, tu texto, va a ser, este texto va a ser diferente, para todos los usuarios, pero básicamente, te tomas el texto, al final va a estar, tu usuario, lo copias, control C, o, o, como se llama, o, apple C, o, o, llegas aquí, le dices, con el botón derecho, copiar, y te vas a tu facebook, vamos a suponer, que estoy abriendo otra cosa aquí, y, y le dices a la persona, oye, me revisa este, te lo explicas, como quieras, y mira, y le dices, mira este click, y lo pegas, ok, y se lo mandas, ahora, la otra opción también puede ser esta, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir aquí facebook, no lo guiamos, este es el facebook de parceros, vienes aquí, vas al inicio, y en tu inicio te van a decir, ¿qué estás pensando? pues mira, ¿qué estás pensando? control B, publicar, y lo publicas campeón, simplemente estás dándole click, al que estás pensando, lo publicar, y ahí está, arranca, esto te va a llevar a la página de registro, ok, perfecto, sigamos, vamos adelante, entonces, vamos a invitar a este personaje, ejemplo 1, parcero, le hemos dado el email, y, roposandy, que es mi usuario, aquí está, está invitando a ejemplo 1, vamos a darle enviar, y automáticamente, la página va a crear un email, dice, la invitación ha sido enviada, invitation mail sent, y, si nos vamos aquí a ejemplo 1, yo tengo aquí abierto el email de ejemplo 1, ok, este es el email de ejemplo 1, en los siguientes segundos, este personaje, ejemplo 1, punto parceros de email, lo ven aquí arriba, va a recibir el email de invitación, y ese email de invitación, lo vamos a abrir, y este personaje, al cual tú has invitado, pues, debería entrar y registrarlo, registrarse, ok, vamos a ver cómo funciona, te recomiendo, que le digas a tu amigo, que verifique de todas maneras, en la carpeta de spam, porque muy seguramente, el email de invitación, le va a llegar a través de spam, o sea, tienes que tener una relación, directa, con la persona que estás invitando, esa persona va a entrar aquí, donde está, muy seguramente, tiene que desactivar, o verificar en los spam, y entra aquí, hola amigo, recuerda, miren el email, como lo enviamos, como lo escribimos, hola amigo, te invito a lo que hablamos en Facebook, un abrazo, ok, yo me voy a desloguear aquí en parceros, para que vea cómo funciona entonces, este personaje, ok, vamos para adelante, ya me desloguee, ok, vamos a parceros de nuevo, y va a invitar a que se loguee, pero por ahora, lo voy a cerrar, es lo que voy a hacer, entonces, ¿qué pasa con este señor, que se llama, que se llama, ejemplo1.parceros.com, arroba gmail, este señor va a recibir la invitación tuya, en este caso, arroba gmail, y va a dar clic en este clic, mire que es exactamente el mismo clic, el mismo link, que nosotros enviamos a través de Facebook, ok, lo alcanzan a ver acá, perfecto, vámonos para acá, entonces, este personaje se va a, va a crear un usuario, va a registrarse aquí a la derecha, excúseme, username se llama, ejemplo.1, ok, el email se es, ejemplo.1, punto parceros, arroba gmail.com, ok, su primer nombre, se llama, ejemplo.1, solo para molestar, país, vamos a colocar, vamos a colocarle, Colombia, mi Colombia, la Colombia, ok, zip code, no son, estos no son datos necesarios, password, vamos a ponerle aquí el password, y vamos a confirmar el password aquí, listo, referido por quien, esto no se cambia, esto se mantiene, por quien, por Roposanti, que en este caso serías tú, y el site link, vamos a colocarle aquí uno, cualquiera de estos tres, no me está funcionando en este momento, ahí habían tres, o hay tres logos aquí, pero simplemente registremos un link, vamos a registrar un link, vamos a registrar el link del periódico, El País de Cali, elpaís.com.com.co, y vas a copiar este link, si este es el link, la página de internet tuya, supongamos que es la página de internet tuya, tú copias tu, tu página de internet, y la pegas aquí en el registro, ok, vamos a darle aquí, control V, control V pequeña, aquí está, y registrar, una vez se registre, pues, parcero va a tomar tus datos, ok, va a tomar tus datos, los va a almacenar en la base de datos, y vas a tener la posibilidad, entonces, de loggearte, repito, te puede loggear aquí arriba, o aquí, vamos a loggearnos, entonces, él se llama ejemplo.1, ok, me loggeo, le doy login, y vamos a ver, qué es lo que sucede, una vez, el website, te haya loggeado, aquí está la página de internet, ¿cuáles son las seis páginas? mira esto, te acuerdas que aquí había uno, que se decía admin, desapareció, se fue para arriba, estas cinco primeras páginas, eran las cinco últimas tuyas como usuario, y este nuevo personaje, que se llama ejemplo.1, como lo ves aquí arriba, tiene aquí algo que se llama Roposandy, ¿qué es esto? la página de internet tuya, de tú que lo invitaste a él, ok, y así funciona, exactamente lo mismo, ahora, qué pasa si ejemplo.1 dice, bueno, listo, vamos a empezar a hacer mi tarea, todos los días visito estas páginas, y voy a empezar a invitar amigos, pues, invitemos amigos campeón, vamos a darle clic a invita a tus amigos, recuerda tu página, y aquí, ¿cuál es el link de él? es exactamente lo mismo, pero al final se llama igual ejemplo.1, vamos a llamar, o vamos a invitar, ejemplo.2, ejemplo.1, está invitando ejemplo.2, parceros.gmail.com, asunto, invitación, mi hermano, un abrazo, ahí está, ok, y lo envía, solamente es eso campeón, envíalo, recuerda que también puedes copiar esto, y enviar este link de aquí, desde el HTTP, hasta acá, hasta tu usuario, y lo envías a través de Facebook, de YouTube, voy a necesitar ayuda de alguno de mis suscriptores, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de decirme, ¿cómo puedo convertir este link, en un copy-paste, a través, que lo pueda, que generar aquí yo, un logo de Facebook, o un logo de Twitter, y compartirlo, este link, déjenme una mano ustedes, o algunos de ustedes, que son expertos, en este tema de diseño de páginas, bien, ejemplo.1, está invitando ejemplo.2, le manda la invitación, y vamos a ver, qué pasa con ejemplo.2, la invitación se ha enviado, ejemplo.1 está aquí, ok, vamos al home, ejemplo.1 está aquí, en My Network Activity, que es la actividad de mi red, le da clic, no tiene absolutamente a nadie, vamos otra vez al home, y vamos a ver entonces, cuándo se registre ejemplo.2, ejemplo.2 está acá, nos vamos a recibir dos, él tiene que estar aquí también en spam, tiene que tener algo, vamos a refrescar esto, este es el mail de ejemplo.2, ok amigos, ejemplo.2, él está abriendo aquí, excúseme, está cargando, mire, ejemplo.2.parceros, y vamos a ver si ejemplo.2 recibe la invitación de ejemplo.1, debería, no, vamos a verlo entonces en la lista de emails, o, aquí está recibidos cuatro, mira, esta persona de sello directo, invitación, mi hermano, un abrazo, va a abrir aquí, ok, y vamos a abrir entonces, ejemplo.1, attach mesh, ahí está, mire el link de ejemplo.1, vamos a abrirlo acá, tú le das clic, y vamos a registrar entonces, ejemplo.2 aquí en parceros, ok, registro, usuario, nombre del usuario, ejemplo.2, el email, ejemplo.2, punto parceros, arroba gmail.com, first name, ejemplo.2, país, amigos, vamos a hacerle honor a un país que estimo mucho, de los cuales tengo muchas visitas, vámonos para México, 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 zip code, como quieras, password, vamos a colocarle el password, escúsenme que me pasé, y vamos a poner el password aquí, ok, referido por quién, mire, ¿quién lo refirió? ejemplo.1, vamos a seleccionar uno de estos, esto lo voy a corregir pronto, y la página, ¿qué página de internet vamos a registrar aquí? vamos a registrar, vamos a suponer que ejemplo.2 es dueño de la página del tiempo.com, periódico de Colombia, aquí, control.v, registrar, así como copias eso, puedes copiar el link, directo de los videos tuyos de YouTube, se registró, vamos a loggearnos, entonces, ejemplo.2, y, el, password, y se entra, aquí está ejemplo.2, mira, ejemplo.2 tiene tu página de penúltimo, la página de ejemplo.1 que era del país, y esto lo va a visitar todos los días de ejemplo.2, ahora, si nos vamos a ejemplo.1, este es ejemplo.1, y vamos a refrescar esto de ejemplo.1, ok, si nos vamos a ejemplo.1, y ejemplo.1, revisa la actividad de su red, ejemplo.1 va a ver aquí, que ya ejemplo.2 se ha registrado, aquí donde dice My Network Activity, es para que veas cuántas visitas vas a tener tú todos los días, amigo, en tu página de internet, esto te va a totalizar aquí, la gente que se va a ir registrando, y si le das click, donde dice His Activity Link, es el link, son todas las personas que van a estar por debajo, de ejemplo.2, pero igual te las totaliza aquí, amigos, ok, bueno, yo no me voy a extender mucho más con esto, yo creo que ya vieron cuáles son las funciones, cuál es el objetivo de parceros, vamos para adelante, amigos, no sé, si tienen alguna pregunta, pues no duden en comunicarse conmigo, vamos a devolvernos aquí a la presentación, ok, entonces estamos aquí, el objetivo es trabajar en equipos, cuenten conmigo lo que sea posible, estaba muy reducido de tiempo, tuve ciertas dificultades en los últimos meses, gracias de nuevo por sus apoyos, por sus suscripciones, sus comentarios, sus sugerencias, amigos, vamos, gracias de nuevo por aquellas personas que me dieron súper apoyo en estos últimos meses, que tuvimos ciertas dificultades en la familia, vamos a trabajar juntos campeones, es algo que está puesto sobre la mesa, y el señor les bendiga señores, y les acompaña hoy, mañana y siempre, bye bye.